Así es compañeros, importante campaña la que se estará realizando lo que es Cooperativa Chorotega para poder evitar lo que está afectando bastante a la población hondureña, lo que es evitar el dengue. Nos encontramos con don René Núñez, cuéntenos sobre esta importante campaña que ustedes van a tener ya a partir de hoy mismo. Sí, Cooperativa Chorotega, sobre todo de frente a la crisis de salud que está generando el zancudo transmisor de dengue, hemos decidido orientar recursos que fueron aprobados por la asamblea de los excedentes generados por los afiliados. Una jornada que va orientada básicamente a limpieza de todos los hogares donde se encuentran recipientes que desarrolla el zancudo. Pero también de esa jornada de limpieza también vamos a trabajar fuertemente en lo que es la jornada de fumigación a todas las viviendas donde vamos a tener estas actividades. Esta actividad se va a desarrollar por lo menos en tres barrios o colonias donde la cooperativa tiene presencia tanto en la zona norte como en el centro y en la zona sur de nuestro país. Unido a esta jornada también vamos a trabajar con lo que es la jornada de combatir la enfermedad a los pacientes que en este momento están padeciendo con pases médicos gratuitos. A todos nuestros afiliados que en este momento estén padeciendo de esta enfermedad, pues se les está dando un pase médico para que puedan ser atendidos por un médico, por un profesional de la salud y que a estos a su vez se les pueda dar un seguimiento, un monitoreo. Pases médicos gratuitos, jornada de limpieza y de fumigación son actividades que la cooperativa Cholotega está haciendo para aportar en la mitigación de este flagelo que está sufriendo nuestro país. ¿A partir de hoy comienza ya eso? Lo que es la jornada de los pases médicos, sí, desde este momento se está desarrollando, ¿verdad? En la oficina, pero lo que es la jornada de limpieza y fumigación está alineado justamente con la coordinación que estamos haciendo con diferentes actores locales como también los miembros de las autoridades de la región sanitaria y tanto en las diferentes ciudades que nosotros vamos a desarrollar estas actividades. Gracias, don René. Bueno, compañeros, pues con este informe retornamos al estudio principal de Olecomoble Televisión Digital. En cámara tenemos a Leonardo Pineda desde el Departamento de Choloteca. Y de Valle les informó Anderson Ponsa. Gracias.